Mi nombre es Aldana Simone, soy gimnasta y mi hazaña fue haber participado en los Panamericanos de Mar del Plata 95 en el año 1995 y obtener la medalla de bronce por equipo en gimnasia artística. Yo arranqué en el año 1986, tenía 5 años. Lo arranqué como pensando en una actividad porque yo era una persona muy inquieta. Mi mamá y mi papá decían, bueno, tenemos que llevarlo a hacer algún deporte, algo para que quite esa ansiedad que yo tenía. Dijeron, bueno, estaba la posibilidad de arrancar en el Club de Estudiantes Destreza. Lo que menos pensé es que arrancando ahí podía pensar que 10 años después podía estar en un Panamericano. Es algo que en ese momento no lo pensaba, era muy chiquita. A medida que pasó el tiempo empezamos con torneos, con torneos internacionales, torneos locales, primero después torneos internacionales. Y bueno, llegó el año cerca del Panamericano y bueno, vamos a participar de este Panamericano tan especial porque era en Argentina. Era bastante presión para nosotros, quizá nuestro país, pero por otro lado era muy importante tener a la familia, amigos y todos los argentinos apoyándonos a nosotros. Ese día fue un momento muy especial. Recuerdo mucha satisfacción, mucha emoción haber subido al podio y lograr una medalla de bronce por equipo. Pienso que fue mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y tuvo su logro. Uno piensa en ese día, dice bueno, estoy entrenando, entreno, entreno, entreno mucho tiempo, porque no es que es un entrenamiento de un mes anterior, sino que es una preparación de muchos meses. Y uno piensa, bueno, se llega ese día y hay que hacer todo en ese minuto, en ese minuto de coreografía. Toda la concentración tiene que estar enfocada en ese minuto. Y decís, bueno, todo este esfuerzo de tanto tiempo, en este minuto tengo que tratar de demostrarlo y poder hacer lo mejor de mí, para que eso se vea, el entrenamiento de tanto tiempo y se vea en ese ratito. En ese momento yo tenía 15 años, no es fácil manejar la ansiedad, pero uno logra después de tantos años mantener esa concentración. Y bueno, piensa solamente en ese momento, piensa en todo lo que podemos dar en ese momento. Y es como que todo se hace silencio y estamos, o sea, el aparato y uno, o sea, en el gimnasio. Y bueno, se piensa en eso, en ese momento de concentración que podés lograr, porque sabés que la falta de esa concentración puede llevar a una caída o un mal ejercicio. Y bueno, todo ese esfuerzo se puede venir abajo. La verdad que el subir al podio, que venga una persona, te cuelga una medalla tan importante como es la de un panamericano. Ver tu bandera, la bandera de tu país ahí colgada y el himno es emoción. Lo único que sientes es emoción y satisfacción de todo lo que uno entrenó para lograr eso. Pero sobre todo yo creo que es emoción y satisfacción, sobre todo. Mi nombre es Aldana Simone, soy gimnasta y mi hazaña fue haber participado en los Panamericanos de Mar del Plata 95 en el año 1995 y obtener la medalla de bronce por equipo en gimnasia artística. ¡Gracias!